No hay nada más bonito de estar a tu lado cuando me acaricias diciendo te amo Te siento como un niño estando entre tus brazos jugando con tu pelo y besando tus labios Y es que contigo no circula mi mente se concentra en quererte cada vez que te miro Y es que contigo el tiempo se va volando y minutos y merite se convierte en siglos Y es que contigo no circula mi mente se concentra en quererte cada vez que te miro Y es que contigo el tiempo se va volando y minutos y merite se convierte en siglos Y es que contigo el tiempo se va volando y minutos y merite se convierte en siglos Y es que contigo el tiempo se convierte en siglos ¡Gracias!